...de contención, acompañamiento y reparación transformadora integral a hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género, que es el primer punto a tratar dentro de la continuación de esta sesión 926 del Pleno del Parlamento Ecuatoriano. Ahora corresponde el uso de la palabra a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, también otra víctima de femicidio. Señora Nacional del Ecuador, señoras y señoras asambleístas de la Asamblea Nacional, compañeros de dolor, organizaciones que están presentes para esta lucha, señoras y señores. Nadie se imagina, compañeros, nadie se prepara, amigos, para perder a una hija y menos de la forma como nosotras las hemos perdido. El dolor nos hace experticias. Entendí que el femicidio es una tragedia que deja cicatrices en toda la familia, nos marca para toda la vida y nos da desesperación, indignación y dolor que no va a saciar en toda la vida. Cada vida arrebatada por el crimen es un recordatorio de la ineficiencia del Estado ecuatoriano, al no prevenir y al no combatir esta violencia que persiste en nuestra sociedad. Comprendí que los derechos están inclinados a los femicidas, a los criminales que el Estado protege y que la angustia de pedir justicia solamente es bajo una sábana. Plantones, revictimización constante, procesos jurídicos, nos convertimos en abogadas de nuestras hijas, en abuelas, en abuelas, madres, comunicadoras sociales, mendigas de derechos y lo peor de todo, en el total absoluto no presencial del Estado. Esta experticia de dolor y la pérdida solamente es indignación. Por ello, es urgente y necesario contar con una normativa perfectible, que sea de apoyo para cada una de nosotras víctimas y a lo mejor también para las futuras víctimas, porque esto no ha cesado, no somos solamente una estadística, no somos solamente un número, va aumentando, va aumentando y lo peor, lo más doloroso, que somos más familias, más huérfanos víctimas de femicidio. La ley orgánica de contención, acompañamiento y reparación transformadora e integral a hijas, hijos, madres y padres y demás familiares de víctimas de femicidios y otras muertes violentas por razones de género. El objeto de esta ley es la contención, el acompañamiento y el derecho a la reparación, mecanismos que debe tener el Estado con una transversalización de lo que son las instituciones. Con la aprobación de esta ley, ya no tendremos que las abuelas pedir de rodillas las ayudas de solidaridad de organismos del Estado. Ellos brindarán acceso prioritario, ¿a qué, señores? Por Dios, a la salud, a la educación, a una atención médica, psicológica, donde no nos digan que ya tiene 10 sesiones y ya está curado el niño. Diseños de políticas que garanticen derecho al trabajo, porque nosotras, las abuelas, los familiares víctimas de femicidio, perdemos el derecho de trabajar. Exoneraciones de tasas notariales, consulares, registro civil y peritajes para víctimas de femicidio. Y que toda esta ayuda sea hasta los 21 años, no hasta los 18. ¿Creemos que hasta los 18 el Estado tiene que acompañar a nuestros hijos? No, señores, mínimamente hasta los 21. Con esta ley se pretende restablecer el proyecto de vida de los familiares que hemos tenido que venir cargando estos atroces femicidios. El Estado debe orientar acciones de políticas públicas que salvaguarden los derechos de los familiares. La aprobación de esta ley no es sólo un acto de justicia, sino también un paso esencial a la construcción de una sociedad más segura que vele por cada mujer ecuatoriana, por usted, por su hermana, por su madre y por todas las que estamos aquí y en el país. No más estadísticas, no más aumentos, no lástimas, no golpeteo en la espalda. Necesitamos derechos. Es importante que hoy se resalte el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo de amor y la solidaridad de mujeres sin necesidad de tener un color de política. Esto solamente es amor y la gana de seguir. Gracias a todos ustedes porque creo que es el momento que les pueden dar este apoyo. Hoy queremos entender que ese palmoteo nos van a apoyar en esta ley, que es perfectible, pero que necesitamos hacerla. Vamos a estar vigilantes de este proceso, con las organizaciones sociales, la sociedad civil, la ciudadanía y nosotras las guerreras de dolor. Un punto de partida para la reparación. Honramos a mi María Belén, honramos a Isaac, honramos a las mil ochocientas víctimas de femicidio, alzamos nuestra voz de potesta contra la impunidad y nos honramos nosotras mismo con nuestra lucha, resistencia y resiliencia. Muchas gracias, buenos días.